¿Qué tal amigos? Amigos de Leyendas del Deporte, ¿cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Hugo Rosas, una vez más en el programa, platicando con las leyendas, y hoy, como de costumbre, como siempre lo hemos hecho hace exactamente dos meses, transmitiendo de lunes a viernes, seis y ocho de la noche, hora de aquí de México, tratando de llevarles a todos ustedes a grandes figuras del deporte en general. Básquetbolistas, boxeadores, atletas olímpicos, futbolistas, en fin, una gama de grandes, grandes deportistas, y bueno, hoy nos toca visitar ese bello país que es San José, Costa Rica, donde amablemente me atendieron hace exactamente unos meses atrás, antes de esta desafortunadamente pandemia que nos sigue, afectando cada vez más, no vemos ahora sí la luz del día, pero bueno, la idea era, es esto, la idea, gracias a esta pandemia realmente, nace lo que es Leyendas del Deporte, y bueno, y como siempre yo les he dicho, siempre tratamos de llevarles lo mejor de lo mejor de lo mejor, y para mí es un enorme, enorme placer poder contar con grandes amigos que el fútbol me dejó, grandes atletas, pero sobre todo, sobre todo, mejores personas. Hoy, hoy estamos en Costa Rica, como dicen los ticos, pura vida, mae, y para eso tuve que contactarme ahí con los amigos, y al fin tuve que dar con una leyenda, con una leyenda viviente de Costa Rica, realmente un gran, gran futbolista, realmente jugó en Uruguay, jugó en Colombia, jugó en Estados Unidos, nos enfrentamos, nos enfrentamos en la MLS, obviamente, gracias a mí, aprendió a jugar bien, y lo llevó a ese gran país, que es Costa Rica, mi brother, Roy Myers, aquí conmigo, realmente, me siento halagado de que estés aquí con nosotros, en el Club de las Leyendas, mi brother, ¿cómo estás? Hola, 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 un saludo, un saludo para todos acá, a la distancia, muchas gracias, la verdad que eso es lo que deja el fútbol, ¿verdad? La amistad, el poder compartir, ahí, claro que te aprendí algunas cosas, que después tuvimos que llevarlas, pero así, así es, así es esto, es un placer estar, bueno, vamos a ver que, cómo la pasamos, y nos divertimos un poquito, hablando de, de fútbol, y de, que es lo que nos gusta. Créeme que, que lo vamos a pasar, chévere, chévere, porque siempre hablar con los amigos y los hermanos ticos costarricenses, realmente, es un gran, gran, es un lujo, realmente, y para mí, tengo grandes amigos allá, en ese bello país, Mauricio Solís, uno de los cuales, mi brother, mi brother, mi brother, Mauricio Solís, que ahorita es parte del cuerpo técnico de la selección costarricense, está Rolando Fonseca, Eric Lonís, Pablo César Huanchop, está el pelícano Hernán Medford, y bueno, en fin, una cantidad de grandes, grandes futbolistas, y tú estás en mi lista, tú estás en mi lista, obviamente, y por esto la vamos a pasar, como dicen en Colombia, bacano, porque también estuviste en Colombia, o sea, eres una mezcla, eres una mezcla, eres una mezcla de, 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 desde el fútbol, uruguayo, colombiano, costarricense, mexicano, y hasta gabacho, realmente, internacional, mi brother, eres internacional. Sí, bueno, el, el fútbol, pues, nos permitió eso, eh, dichosamente, los contactos, los amigos, después, eh, esos técnicos me permitieron, llevarme, bueno, el primer paso que di fue, fue Uruguay, al Peñarol, eh, gracias a, también a un muy buen amigo, un excelente jugador, como lo es, eh, Hernán Fernando Sosa, un uruguayo que vino acá a jugar con Liga Deportiva La Volense, me contactó, me fui, después, eh, tuve la oportunidad de ir a México, gracias a Hernán Medford, que estaba ahí, me llevó, con Fasi, con, con el señor Martínez, después, a Colombia fui, eh, gracias a, a, al contacto que tenía con Chiqui García, y a la MLS me llevó a Bora, o sea, siempre, siempre, eh, hubo alguien que le tendió, eh, una mano, ¿verdad? No, realmente, eh, para dar, eh, darle la mano al amigo, obviamente, tiene que haber condiciones, tiene que haber ese buen fútbol, de lo contrario, pues, no va a haber, eh, no van a hablar por uno, eso me queda más que claro, y realmente, tus condiciones físicas, y futbolísticas, eh, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? O sea, ahora sí que, un grande entre los grandes, realmente, y, y, y hablando de, hablando de México, hablando de México, donde te saludamos cordialmente, aquí, eh, en México, eh, iniciaste un proceso con el Club Pachuca, eh, con, obviamente, con Hernán Medford, y por allá también creo que llegó Rolando Fonseca, también, en su momento, eh, cuando el, eh, el equipo estaba en la primera A, ascendieron, tú supieras lo que es el Club Pachuca, en este momento, te sorprenderías. Sí, bueno, he tenido, eh, eh, contactos, así, a la, a la distancia, pero es, otra cosa, crecieron enormemente, con su universidad, con todo, antes, eh, era, pues, pues, era un pueblo ahí, muy, muy, eh, muy pequeño, inclusive, tenía un compañero, eh, brasileño, que, cuando salíamos a almorzar, decía, oye, oye, invito yo, porque no tengo a dónde gastar la guita, no tengo a dónde gastar dinero, aquí no hay nada que hacer, pero, eh, es enorme, y, y, y ha crecido mucho, no he tenido el placer de, de regresar, pero bueno, me han contado. No, no, no has querido venir porque no quieres, realmente, porque las, las puertas de México están abiertas, las puertas de México siempre están abiertas a grandes futbolistas, eso, eh, lo decimos en México, lo decimos en Costa Rica, porque mientras llegan mejores jugadores, las ligas se van fortaleciendo más, pero últimamente empiezan a llegar mucho tronco, ¿por qué? Porque, pues, el dinero, el dinero tiene que fluir, y el dinero hay, hay que ganarlo de un, de un lado o de otro, pero antiguamente llegaban calidad, calidad, y realmente tú estuviste en la Liga Mexicana de Fútbol, estuviste en la Liga Colombiana, estuviste en la Liga Uruguaya, con un grande de, de, de Uruguay, como es el Club Peñarol, realmente, y sabes de lo que yo digo, realmente, se necesitan grandes jugadores para fortalecer tanto a un equipo de fútbol como una Liga profesional. Totalmente, totalmente de acuerdo, yo creo que, eh, a nosotros nos, nos sucedió acá en, en Costa Rica, y yo creo que ha ido cambiando un poco porque, eh, las opciones son más internacionalmente, internacionalmente, entonces los buenos, 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 buenos se van para, para Europa, y el resto se viene un poco para acá, han llegado buenos jugadores, pero antes, eh, llegaba la, la esencia, los, los buenos, buenos jugadores llegaban al país, y permiten que, eh, que crezca futbolísticamente, porque uno, uno aprende viendo, el roce es que te hace crecer, y si juegas con buenos, pues te vuelves bueno, ¿verdad? Y si no, eh, es al revés. Entonces, yo creo que sí es importante. Aunque el México tiene una muy buena Liga, ¿no? Bueno, eh, eso dicen, realmente, eso dicen, pero, ah, están las dudas, están mis dudas, eh, yo que estoy de acá, te lo digo, es un fútbol, hasta cierto punto, bien, agradable, pero pues ya sabes, se maneja mucha corrupción acá, y, eh, pues obviamente, eso fue mi, como que mi debut y despedida en el fútbol mexicano, y fui a, a la MLS cuando se inició la Liga, eh, desde el noventa y seis, hasta el dos mil ocho, que, que fue, que, del, del retiro, eh, pero sí, Estados, eh, México, sí, se, 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 se considera por la prensa, una, un, como una Liga de las, de las más importantes. Eh, déjame, te mando un saludo de parte de David Ortiz, ya me regañó, me dijo que yo lea primero los mensajes. Dice, maravilloso fantasías, me han hablado mis amigos Anderson Fernández y Grevin Fonseca, de su capacidad para formar muchachos. Saludos, profe, ahí está David Ortiz, para que ya no me regañes, ahí está. Saludos, saludos. Ya te hice llegar el mensaje, y bueno, eh, pues bien, como estábamos hablando, mi querido Roy, eh, realmente, me imagino que debes estar contento, el equipo de tus amores, quiero, quiero saber que es así, el equipo morado, ahí en Costa Rica, se proclama campeón de la mano de Walter Centeno. Sí, sí, un, un gran técnico, eh, bueno, de la casa, que conoce la biosincrasia, que fue un excelente jugador como, eh, en su, en su trayectoria también, pero es muy estudioso, es muy estudioso. Y muy especial. Ya, sí, 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 Walter es especial, es especial, pero tiene un gran corazón, él es, tiene una, una personalidad, este, bueno, distinta. Dicen que los genios son distintos, ¿verdad? Definitivamente. Que son raros. Sí, sí, estamos hablando como un, eh, Mourinho, Mourinho es un, es un personaje muy especial, muy, muy, muy difícil de tratar. Special one, special one, special one, es correcto, es muy difícil, pero es ganador. Sí, y Walter, pues él, eh, inicia en, en Grecia, viene al Zapriza, también, eh, le sirve, le, le, le viene bien, porque Zapriza es un equipo que siempre ha intentado jugar bien la pelota, que trae jugadores para eso, y, bueno, eh, le ha ido, le ha ido bastante bien, ha amalgamado, ha madurado una idea, también, eh, le ha dado mucho equilibrio, al equipo, y, y ganamos la, la treinta y cinco, ahora vamos para la treinta y seis, porque así es, no se puede ni celebrar mucho. Eso, otra vez, Luis Ortiz dice, muchísimas gracias por leerlo, pregúntele a Roy, por ellos dos, tranquilamente podrían ir a México, dice. Sí, bueno, son muy buenos jugadores, hablando de, de Greivin Fonseca, que son muchachos, porque estoy trabajando, estaba trabajando antes de la pandemia con el Zapriza en la Liga Menor. Ok. Y, bueno, los conozco, eh, Greivin Fonseca y Anderson Fernández, acto, que son, que tienen muy, muy buena técnica, que son jugadores, eh, bueno, que uno casi siempre busca, por lo menos la, la institución siempre busca esa, esa cualidad, la buena técnica, el despliegue físico, el jugador inteligente, y ellos definitivamente que, que así son. Ah, pues ahí está, y si tienen las cualidades, seguramente, no solo aquí en México, probablemente vayan a Sudamérica o Europa, realmente, esos son los jugadores que hay que cuidar, hay que hacerlo. Eh, mi querido Roy, eh, ¿cómo te sentiste en una liga como la uruguaya? Una liga, eh, eh, muy fuerte, donde se maneja un fútbol muy agresivo, y, y sobre todo el hincha, el hincha ya es, es de apretar mucho al jugador, eh, si no hacen las cosas, están sobre de uno, realmente. Aquí han pasado jugadores de la talla de Rubén Sosa, que estuvo con el Nacional, eh, Santiago Stolasa, anoche estuvo con nosotros, eh, toda una leyenda del Club Nacional, y, prácticamente, tú eres el primero del Peñarol, que es. Sí, sos Fútbol Silludo, en el fondo, sos Fútbol Silludo, ahí no. Exacto. Te hablan los colores, Nacional. Sí, entonces, realmente, tuviste ese roce, ese roce que, que hace falta en nuestra, en nuestra área de Concacafo. Olvídate ya de Costa Rica, olvídate de Guatemala, México, Honduras, Salvador. Necesitamos ese roce internacional para crecer. Tengamos un mejor roce para nuestra propia selección. Sí, sí, a mí, a mí me, me vino muy bien, me fui bastante joven. Bueno, yo hice mis primeros cuatro años en Limón, un equipo muy pequeño, y, y, bueno, pequeño, eh, pero es el, el, el que más jugadores forma, para mi criterio, a final, a, a, en, 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 en el país, y me voy, después voy al Mundial, lógicamente de Limón, después voy a Uruguay, donde se juega muy distinto, donde la gente conoce mucho de fútbol. Eh, eh, hablo de, 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 de las señoras, de los señores, todo, porque los periodistas se encargan de, 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 de conocer y hablan mucho de fútbol, entonces educan al pueblo. Y a mí me sirvió porque la forma de jugar, inclusive cuando me iba para allá decían que, que había escogido mal el país, que yo tenía que ir a, a Brasil, por, por mis características, por todo, pero aprendí, eh, el hecho de, de, de meter, de, de trancar, como dicen ellos, ¿verdad? Yo era, o sea, muy flaco, muy, 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 muy delgado y tenía, era muy, muy habilidoso, pero ahí aprendí a meter pierna, como se llaman, a meter pata, que es muy necesario, ¿verdad? En, 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 en el fútbol, porque no solamente con el, con la técnica te puedes quedar, no te va, no te va a, no te va a llegar, entonces, eh, aprendí, aprendí mucho, aprendí mucho. Realmente, eh, llegas de Peñarol, regresas, regresas a tu bello país y te enrolas con el Club Morado, es allá cuando daces el salto a un equipo grande de tu país, anteriormente estabas con, con el, con el, con el Limón, pero ahora ya estás con un equipo diabolengo, de esos llamados grandes, y grandes, no solo en Costa Rica, estamos hablando grandes ya en cuestión del área de CONCACAF, como es el Club Zapriza. Así es, me permitió, eh, ganar, ganar todo, cuando llegué, pues, eh, esa era la, la consigna, yo estaba acá, y a la escuela, me había pretendido, ya a los dos años, yo, yo inicio jugando a los 17 años, ya, eh, ya los equipos grandes me, 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 pretendían, pero, eh, algo que siempre hablo y digo, le agradecí mucho al, al presidente de Limón en ese momento, que era Don Rommel Lorraine, y que decía que no, que Roy no se iba a ir antes, porque estaba inmaduro, que iba a cumplir los cuatro años. Cumplí los cuatro años en Limón, jugué muchos partidos, me fui para Peñarol, y después regreso, cuando estoy allá en Peñarol, me fracturo la pierna, el tobillo, el maleo a lo izquierdo, y don Enrique Artiñano, es el presidente de Limón, de, de Zapriza en ese momento, y me llamaban, siempre, Roy, véngase para acá, aquí estamos armando un buen equipo, va a pasar esto, véngase, todos los días me llamaba, yo fracturado, en franca recuperación, y bueno, me voy para Costa Rica nuevamente, me acuerdo que me decía, eh, Pablito, Benguechea, Pablo Benguechea, un 10 espectacular. Sí, claro, claro, claro. De Peñarol y la selección uruguaya. No, Tico, no te vayas, mira, que te va a ser más difícil de, eh, salir de tu país, quédate acá, no te vayas, cabrón, yo, cabrón, yo, y, y ya en los dos primeros años salimos bicampeones con, con don Carlos Linares, un uruguayo, don Carlos Watson, viene, arma un equipazo, y por algunas cosas, no sé, no le va bien, viene Linares, y ese mismo equipo, después sale, sale bicampeón, y ahí ya empecé a, a ganar cosas en, en el país, internacionalmente, con Zapriza. Claro, eh, esos dos títulos que ganaste con el club Morado, con el club Zapriza, eh, hiciste, pensaste realmente que ibas a, a campeonar a Costa Rica, o, o te arrepientes de haber salido de, de, de Uruguay, eh, realmente, eh, Uruguay es un país, eh, futbolero, realmente, eh, pero si te hubieses quedado en, en Uruguay, ¿no crees que tú hubieses, hubieses tenido más oportunidades de brincar el charco? Como lo han hecho los jugadores. Sí, esa era, esa era la idea, ¿verdad? Eh, dar el salto, pero como te digo, ya, eh, fracturado, al año, eh, duré nueve meses ahí recuperándome, todo eso, pesó, pero son cosas de las que yo no quiero como arrepentir, después gané, como te dije, gané todo, en el Zapriza, gané todo, eh, 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 tanto nacional como internacionalmente, después, más adelante, eh, me permitió ganar también como técnico, tal vez si no hubiese sentado esas bases, eh, no, no hubiese, eh, pasado, pero, la idea sí, eh, después yo vi a grandes compañeros, eh, romperla, como lo hice, ¿verdad? Eh, aunque estaban en Nacional, y en, eh, los gemelos, eh, Valdés, Julio y Jorge, éramos de, de la misma época, con, con Javier Vicento Banchot, que es Tico, y él se había ido para, para Nacional, con Paolo Montero, jugué, que después la rompió, con el Pásula Martínez, con, eh, Gabriel Cedrés, que la rompieron después en Boca, y en el mismo River, o sea, hubo muchos, muchos jugadores, que lógicamente después, Arrabaida, que después juega en México, eh, y, y la idea era esa, entonces, yo trato como de no, eh, de no, de no arrepentirme, sino me pregunto, bueno, ¿qué hubiese pasado? Porque sí, dichosamente andaba muy bien, andaba muy bien, y, y en ese momento, cuando me decía, Paulito, Pablo, me decía, Rodi, me decía, Tico, Tico, me decían, Tico, no te vayas, yo estaba, eh, en franca recuperación, y yo, Gregorio Pérez, que era el técnico, Peñarol tenía mucho tiempo de no ganar, y don Gregorio Pérez llegó, y me dijo, cosa que me sirvió para hoy, que soy técnico, y para la vida, y me dijo de frente, él llega, y me dice, mira, Tico, eh, los dirigentes quieren que vos te quedes, porque las cosas, habías andado bien, y todo, pero yo estoy quebrado, yo estoy fracturado del tiempo, y me dice, pero yo tengo otras, otras ideas, iba a traer a Saralegui nuevamente, al Chueco Perdomo, con algunos jugabrazos, cracks ahí, eh, pero si vos te quedas, me dice, yo te voy a tratar como uno más del grupo, y don Enrique Artiñano, desde acá me llamaba todos los días, venga, Cerro, y vamos a hacer un equipazo, y eso, entonces, se juntó todo, y yo fracturado, eh, don Enrique me llamaba todo el tiempo, eh, don Gregorio Pérez me dio la opción de quedarme, pero no me tenía en sus planes, entonces, digo, la verdad es que me voy, y me vine, pero la idea era dar el charco a Europa, uno no sabe, hasta hoy, eh, nos vamos a morir, y no, y no sabré que hubiese pasado. Sí, pues realmente, eh, digo, ya, ya, ya el tiempo pasó, pero si volvieras, volvieras a nacer, y volvieras otra vez a irte al fútbol uruguayo, y, 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 que te digan, ¿sabes qué? ¿Vas a estar en el grupo? No te voy a considerar, al menos que, pues, hagas otro tipo de cosas. ¿Qué harías en este momento? Sí, 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 no, no, sinceramente, eh, diría que me quedaría, diría que me quedaría, eh, eh, indistintamente, como te digo, estaba fracturado, eh, me llamaba Don Enrique todo el tiempo, o sea, digo, yo me voy a ir, porque yo estaba allá con mi señora, y entonces, en ese tiempo, estaba tal vez un poco desilusionado, bajoneado, pero, eh, si me preguntas hoy, yo digo, ah, me quedo, me recupero, y, y me quedo. Después, eh, el Peñarol ganó cinco años consecutivos, el campeonato. Bueno, pero tú también fuiste campeón en Costa Rica, así que, una por otra, realmente, y sí, eh, como tú dices, ¿no? Eh, todos, eh, Gaby Cedrés, después de, de, de romperla con el Peñarol, se fue a Argentina, después vino a México con el Club América, y realmente Julio César Nelly de Valdés, los hermanos, a Jorge lo tuve como compañero allá en la MLS. Uno en Italia, en Japón, sí, sí, sí. Claro, bueno, los dos se fueron a Japón, y, y, pero el que duró más fue Jorge, y después fue conmigo a, a, al Coroado Rapids allá en, en la MLS, y, y Julio, pues ya sabes qué pasó con Julio, Julio se fue a Italia con el Cagari, después se fue al Paris Saint-Germain de, de Francia, después al, al Málaga, Real Oviedo, creo, por allá, y, y realmente toda una historia, y realmente, eh, de un país donde los grandes, eh, reflectores nunca, nunca nos, 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 nos acaparan realmente, ¿no? Era, era como que la oportunidad de quedarte allá, pero bueno, lo cambiaste por, por títulos costarricenses, y, 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 y obviamente tú tienes un nombre en la historia del fútbol costarricense, en la historia de la CONCACAF, eso ya nadie te lo va a quitar, ahí estás, y bueno, eh, no queda más que felicitarte también por ese, por ese gran, gran, gran trayectoria que tuviste en todos tus equipos, ¿no? Colombia, llegas a Colombia con el club Tolima, Tolima es un equipo como que de media tabla, a veces para arriba y a veces para abajo, realmente, pero, pero Tolima es un equipo competitivo realmente, y Colombia es una liga muy competitiva. Sí, todo me sirvió para, para crecer un montón, eh, ¿cómo llego yo a, a Tolima? Esto, eh, nos dirige el Chiqui García, acá en el Zapriza, un gran técnico, eh, colombiano, y él tiene de asistente a, ay, Dios mío, uruguayo, mundialista, lateral, izquierdo, y lo quiero tanto, ya se murió, de Dios goce. Bueno, entonces él es asistente del Chiqui acá, me conoce, le gusta cómo juego, y él había hecho carrera en, en Colombia, se va a dirigir, después de que están acá, ya él se va, se van de nuevo a Colombia, el Chiqui y él, y me, y me invita a jugar, eh, semifinales, de, del torneo, del torneo colombiano, y es cuando me lleva, me lleva por poco tiempo, porque había ido yo a, a préstamo, del Zapriza, y, y voy a Tolima, un crecimiento también, enorme, el fútbol colombiano, fue, Puchis, es, eh, espectacular, entonces me sirvió, eh, para el, para el crecimiento personal y, y futbolístico. Dos, 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 Mujica, 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 el señor Mujica me llevó, sí, sí, sí. Dos, dos, dos estilos completamente diferentes, Roy, completamente diferentes, tanto el costarricense, uruguayo y colombiano, y adaptarse, adaptarse, es, es, cuesta realmente. Sí, sí, a mí, a mí me sirvió porque yo, desde muy pequeño, yo soy de la Francia, de Siquirres, un pueblo, eh, eh, de la provincia de, de Limón, y, eh, siempre jugábamos con, en las mejengas, que llamamos acá, eh, con, con gente grande, y, bueno, sí me protegían, pero también me metían, me pegaban sus pataditas, entonces uno tenía que adaptarse. Cuando llegó Uruguay, es cierto que es muy fuerte, es distinto, pero, bueno, había que adaptarse. Eh, después en Colombia, que es, también muy, es, 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 es más de, eh, de arte, de tocar de una pared, de moverse, el fútbol alegre, y, entonces tuve la combinación. Después, acá me decían que, bueno, que había aprendido en el fútbol uruguayo, porque ya empezaba a poner planchas y hacer un poco de, 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 de todo, pegar ahí algún codacito de vez en cuando, porque, eh, pues ese sentido, o sea. Esas malas mañas que uno tiene que, 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 que tiene que, que tiene que, porque si no. ¿Eradicar? Sí, claro, no, no, no radicar, no radicar porque, o, o te defiendes, o te defiendes, porque, eh, como delanteros que, que somos ofensivos, nos van a estar dando realmente, y tienes que, de una u otra manera, eh, tratar de, 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 esquivar todas las balas, como dice, ¿no? Realmente, es un fútbol muy, muy, muy bueno, el colombiano. Sí, sí, y te, y, sí, y te da, y eso te lo da la calle, también, el poder defenderte, el poder saber cuándo te van a poner una, una plancha, cuándo van a poner un codazo, si, eh, te van a dar un codazo, si estoy de frente, si estoy de espalda, o sea, todo eso te lo da la calle, la, la mejenga, hoy, hoy los muchachos, desgraciadamente, no, no mejenguean tanto, no juegan tanto, no, no hacen tanto picado en la, en los, en los potreros, y entonces, ese, ese, esas mañas, eh, casi no la tienen, esa picardía, ¿no? Ahí sí no le voy a hacer caso a Jesucristo, a Dios nuestro Señor, que pon la mejilla o pon la otra, no, 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 ya con una es suficiente, vámonos. No, 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 primero mis dientes y después mis parientes. No, sí, claro, por supuesto, no pongo la mejilla para nada. No, para nada, para nada, ahí mi querido Chucho, realmente, ahí dice, no, no conjugo contigo, pero, pero gracias por la enseñanza. Gracias. El fútbol mexicano, ahora sí, llegas al, al, al fútbol mexicano, eh, donde, ahora sí que, eh, yo, yo me extraño, eh, porque yo hablo con, pues ahora sí que con toda la banda de Costa Rica, con, 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 eh, Pablo César Huanchó, Rolando, con, eh, Ávaro Mesén, Hernán, Hernán, bueno, con todos, con todos, y todos me dicen, quiero llegar al fútbol mexicano. Mi idea era llegar al fútbol mexicano, mi sueño era llegar al fútbol mexicano. Y bueno, tú llegas al fútbol mexicano, llegas a un equipo como Pachuca, como Pachuca. ¿Cómo viviste el fútbol mexicano? Ya habías estado en Colombia, ya habías estado en, en Uruguay. Eh, el, el tan llamado gigante de la CONCACAF como es México, llamado erróneamente por la prensa mexicana, lo admito, realmente, eh, eh, llegas y tú dices, ah, bueno, ya estoy en la mejor liga del área. Uh-huh. ¿Cómo te enfrentaste con la mejor liga del área? Sí, no, crecí, crecí mucho, y es, y, y en realidad, sí lo es en desarrollo, porque uno lo ve a la distancia, y parece que no, pero en cuanto, bueno, la infraestructura, la forma de, de jugar, la forma de, de presionar, la dinámica que le, que le ponen, ahí está la diferencia. Después, individualmente, eh, yo siempre digo que estamos, eh, eh, parejos, ¿verdad? Eh, jugador por, por jugador, las condiciones, las características. Después, lógicamente, que a México, por tener toda la, la, la estructura que tiene, le permite prepararse más, y, eh, y desarrollarlo, pero futbolísticamente, eh, no vi ninguna diferencia más que la dinámica con que, con que se juega. La, la, lo hacen, lógicamente, los, los extranjeros, el mexicano, lógicamente, es bueno, es bueno, es un muy buen jugador, pero la diferencia la hacían los, 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 los internacionales, que le permite crecer a México, y le permite jugar de esa forma que juegan, le permite sentirse los, los, los mejores del área, y, y demostrarlo, porque muchas veces es mental. O sea, yo, si yo me siento bueno, pues, tengo que demostrarlo, y, 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 y me la creo, y me la termino creyendo. Ahí yo creo que nos sacaban ventaja. Pero, eh, jugador por jugador, yo creo que, que no hay nada que envidiarle, con todo respeto, eh, lo digo al, al, a los. No, 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 realmente, yo siempre lo he dicho. Y si vamos, y si estamos hablando de la cuestión de selecciones, yo pongo de número uno a Costa Rica, número dos, Estados Unidos, y número tres, a México. ¿Por qué? Porque Estados, eh, Costa Rica, que es el número uno, ha hecho mundiales lo que no ha hecho México. Ahí, que, que, que me perdonen los mexicanos. El quinto, el quinto partido, el quinto partido. El famoso quinto partido que tanto sueña, que, que tanto soñamos nosotros los mexicanos, no soy mexicano, obviamente, pero el México nunca ha llegado con toda y su grandeza, y con todo su bla, 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 de México y los periodistas, y no ha llegado. Costa Rica ya llegó, y dos veces. Por eso Costa Rica es el número uno. Estados Unidos, Estados Unidos eliminó a México en el Mundial de Corea-Japón, y jugó el quinto partido. Así que, te lleva ventaja también a México. Y México lo pongo en tercero, ¿por qué? Pues porque, por su, eh, ha estado, por su constancia en los mundiales. Pero de ahí, no pasa absolutamente nada. No hay sorpresas. Que si se le ganó a Francia, ok, se le ganó a Francia. Que si se le ganó a Alemania, ok, se le ganó a Alemania. Realmente, eh, se han hecho partidos importantes, empatado con Italia, bla, 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 o lo que sea. Pero de ahí no pasamos, de ahí no pasamos. O sea, desde la primera ronda no se pasa. Llegas al cuartos y ahí nos estancamos. Por eso, a nivel selección, yo pongo esos tres selecciones, como el primero, segundo y tercero, realmente. Y como tú dices, bien dices, no hay nada que envidiarle al futbolista mexicano. Que si hay estadios de primera aquí, es diferente, es diferente. Pero ya cada vez los clubes, los clubes ticos, cada vez están más cerca, cada vez ahí están llegando, ahí poco a poco están allá. Y eso realmente es beneficioso para todos, para todos. Bueno, ahora, después de tu paso por el Club Pachuca, por México y ese fútbol realmente que te gustó al hablar de México, ahora sí que vámonos a Gabacholandia. Vamos al país de Mickey Mouse, del Paco Donald y toda esa infraestructura realmente que se manejó en ese momento con la MLS. Dice, yo estuve desde el 96, ahora sí que del que inauguramos. Desde el que arrancó, sí, el primer juego. Exactamente. Tú llegaste, si no mal me equivoco, en el 99. Por allá, pues empezaban a llegar las estrellas y todo eso. Llegas, me imagino que habrás dicho, puta, ¿y esto qué es? Esto de cómo, cómo que shootouts. Cuando empataste es uno a uno, así nos vamos a nuestras casas y punto. Llegas y es un fútbol diferente, estadios diferentes. No sé si te tocó jugar a ti, donde nosotros jugábamos, allá en Colorado, en la cancha de los Broncos, de Denver. Sí, sí, te la dividían la cancha, exactamente. De fútbol americano, la marcaban o la cancha de béisbol, realmente. Que impresionantes también, ahora sí que estamos hablando de estadios de primera. ¿Cómo te sentiste en el fútbol gringo? Sí, bueno, yo estuve iniciando. Le agradezco mucho a Bora, que me lleva a Bely Bora Milutinovic, que nos había dirigido acá en el Mundial de Italia 90. Entonces me lleva allá, me lleva al Metro Stars. Y bueno, se entrena en el King College. Era algo, pues, parecía como amateur en esa parte. Pero en los estadios, en la comodidad, en todo, que lo tienes, ¿verdad? Que lo tienes todo. Y algo que sí, tengo que decirlo, porque muchos piensan que no era muy competitivo. Pero bueno, vos sabés que el gringo es muy competitivo. Y corre, y corre, y corre. Llegaron muy buenas figuras y no la pegaron. No la pegaron, porque pensaban que iban a ir ahí a pasear. Pero fue también un aprendizaje grande conocer la cultura de estos que son muy competitivos. Fue que a pesar de que no tienen descenso, yo me imagino que en nuestros países, si no hay descenso, todo el mundo se va a relajar y va a todo. Pero ellos no, ellos corren y meten y siempre, bueno, es cultura, ¿verdad? También. Y me adapté, me adapté rápido. Pude compartir con muchos y muy buenos jugadores. Con Calipto Hermosillo, es el grande, el grandote de Cerro Azul. Ahí en Los Ángeles Galaxy, con Mauricio Cienfuegos. Con Valencia, con Comas, con Lothar Mateus. No, 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 con Valencia los colombianos. El tren, con Hurtado, el ecuatoriano. No, hombre, muy buenos jugadores. Sí, 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 sí. Sí, realmente era una liga de las estrellas prácticamente. Yo no sé si te tocó cuando la liga era dueña de todos los equipos. Entonces tú te arreglabas con la liga y la liga te decía, ok, te vas a tal equipo. Realmente. Así es, sí, Mr. Anshus tenía como cinco equipos. Sí, seguramente vos fuiste a la finca de él porque estaba allá. Claro, sí, claro, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y yo digo que ese fue uno de los temas por los que, bueno, primero no me quedé en México más tiempo y en la MLS porque me acuerdo, bueno, en México, en Pachuca, querían comprar mi ficha y me parecía muy poco. Verdad, son de las decisiones que uno toma también, porque si me compraban la ficha yo me quedaba en México, pero me regresé porque no quise, en ese momento yo manejaba. Otra vez regresaste, volviste a cometer el mismo error en Uruguay. Increíble, increíble, sí, sí, porque me acuerdo que Chucho, don Jesús, con todo respeto, me decía, chico, qué edad de no sé qué, y Andrés Fasi también, te vamos a pagar esto, nada. Y decía yo, no, es que no, es que es muy poca plata, que no era muy poca plata tampoco, pero bueno, tomé esa decisión y en Estados Unidos también, la ficha era mía. Si yo hubiese pertenecido a la MLS, pues ahí me quedo y me mandan de equipo a equipo o tienen que ver qué hacían conmigo porque ya y porque les pertenecía a ellos. Entonces, son de las cosas que hoy veo uno, que hay representantes y que te hablan ahí, yo, las decisiones que tomé, de repente no fueron las más indicadas en el momento. Pero bueno, realmente disfrutaste, que es lo más importante. Ahorita podemos decir, bueno, pude haber hecho esto, pude, pero el haber ya no existe. El chiste es si lo disfrutaste, si te quedaste conforme con lo vivido realmente. Y eso que estuviste en el Metro Star de Nueva York, una ciudad impresionante para vivir. Estuviste en Los Ángeles realmente. ¿Dónde más estuviste? ¿En el DC United estuviste, verdad? No, 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 solo ahí en esos dos, pero entonces uno cuando ve, mi hijo ya está grandote, mi hijo también jugó fútbol y estudió, pero le ha ayudado un montón el tema del inglés, que fue como una pasantía, una materia. Yo me lo llevo y tenía cuatro años, en México tenía así como dos años, en la MLS tenía cuatro años y habla el inglés perfecto, maneja, escribe espectacular y eso le ha servido para su trabajo que tiene hoy. Es ingeniero informático, pero entonces todas esas cosas uno al final termina valorando, le dice, puchis, algo bueno, muy bueno, espectacular salió de todo esto. Claro, Emilia, si me explico, entonces sí, no me arrepiento para nada de las decisiones que puedo cuestionarme hoy. Claro, llegas, ahora sí que dejas atrás la MLS, regresas otra vez a tu bello país y te enrolas con el archirrival, el Zapriza, que viene siendo herediano. Bueno, sí, se dice, la historia dice que el archirrival es liga deportiva lajuelense, ese es el clásico, pero herediano también está creciendo mucho, es la tercera fuerza, vamos a decirlo, está Zapriza, está la Juela, está herediano y está Cartagena, que son los grupos de tradición. De tradición. Herediano estaba haciendo las cosas perfectamente bien en esta década, ¿eh? Sí, por supuesto, por supuesto, retomó, porque herediano siempre fue grande, el herediano era, disputaba con liga deportiva lajuelense y en los ochentas y todo, era el herediano que ganaba, tenía dieciocho años de no ganar y en esta nueva era ya vuelve a ser lo que era en ese momento y hoy es el equipo que más finales tiene en la última década. Y yo estoy, ya que prácticamente me retiro, estoy en mi pueblo, allá en la Francia, y don Carlos Watson, que es uno de mis padres futbolísticos, un señor, un técnico que hoy es director deportivo de la Selección Nacional, y, bueno, tiene una trayectoria enorme como técnico y fue también futbolista del herediano. Él estaba dirigiendo al herediano y me dice, Roy, ¿cómo te vas a ir? Mira, le vamos a Heredia a jugar, porque él era técnico. Y entonces me lleva a herediano, pero ya yo casi que estaba retirado y juego seis meses, lo quitan a él y entonces ya yo también ya me voy y otra vez estoy en el retiro y Guima, Alexander Borges Guimaraes, agarra a Cartaginés y voy a jugar a Cartago también seis meses. Y ahí ya termino en primera edición. No, prácticamente toda una historia realmente, si nos podemos ahora sí a contar toda tu vida futbolística, no hombre, nos vamos a pasar días acá hablando, porque realmente dicen que recordar es volver a vivir y cuando revives otra vez esas anécdotas, esos traspasos que había, que aquí, que allá, que vente, que no, que mira, que acá, realmente vuelvas a sentir esa sensación de cuando éramos futbolistas, te vuelve a salir otra vez la nostalgia y eso a veces es padre, porque podrás, lo tenemos presente, pero ya fue nuestro pasado, pero sentarse a platicar las anécdotas ahora sí con amigos de Latinoamérica, de Chile, de Argentina, de México, de Estados Unidos y que sepan realmente la historia de Romayers, realmente, realmente es muy padre. El director técnico, Chris, desde Panamá, dice, The Wonderful, que saluda el profe Cristian. Cristian, saludos en Panamá, sí, estuvo acá haciendo una pasantía, estuvo con nosotros acá, saludos a Cristian. Excelente, excelente, mi querido Cristian, te invito a que este lunes a las 8 de la noche, hora de México, 7 de la noche, hora de allá de Panamá, vamos a tener a un grande del fútbol panameño, mi querido Jorge Deli Valdés. Julio, lo tuvimos ayer, así que ya no te invito en esa, pero lo puedes ver en YouTube, ahí está. Pero Jorge, va a estar el lunes a las 7 de la noche, hora de Panamá, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de aquí de México. Mi querido Roy, realmente, toda una enciclopedia del fútbol tico, mundialista también, en Italia 90, si no mal me equivoco, donde compartiste otra vez con Hernán Medford, con nuestro buen amigo, Ronald González. Ronald González, está también Gabelo Conejo, que allí estuvimos en Proyecto Gol, allí me atendió en Proyecto Gol mi querido Gabelo Conejo, realmente una experiencia única, porque después de muchísimo, muchísimo tiempo, si no es que, si no me equivoco, creo que fue la primera vez, Costa Rica sale a los reflectores del fútbol mundial, y hacen lo, ahora sí que, lo inigualable para México. México se retuerce de la envidia al saber de que Costa Rica llegó donde todo su producto mercadotécnico no ha podido hacer. Sí, sí, es la primera vez, la primera ocasión, y nos va bastante bien, yo creo que Bora hizo un trabajo espectacular, primero estratégicamente, y luego mental, siempre hablamos de la parte mental, porque yo creo que es importante creérsela, creérsela, hubo, había muy buenos jugadores, como siempre hubo acá en el país, y en otras ocasiones, pero ese grupo, sobre todo, estuvo muy consciente a lo que se iba, se preparó bien, física y mentalmente, y bueno, y nos fue bien. En el plano personal, yo digo que, en ese momento no dimensionaba, ¿verdad?, lo que estábamos haciendo, lo que estaba sucediendo, por lo menos, insisto, en el plano personal, porque yo, las cosas me llegaron muy rápido, a los 17 años estaba jugando titularísimo en Limón, después me llaman a la selección, voy a un mundial, o sea, entonces todo lo veía como normal, pero otros, que de repente, hablo del capitano, de Roger Flores, de Juan Arnoldo Callazo, que tal vez, habían intentado, en otras eliminatorias, ir al mundial, y no se daba, entonces ellos, lo tenían, más, más clarito, ¿verdad?, yo simplemente iba con mi juventud, con mi alegría, iba a jugar, y eso era lo que hacía, pero hoy, le doy la dimensión, que, que eso significa, ¿verdad?, es, es un gran, es un gran gesto. Con todo respeto, para la liga costarricense, para los estadios de Costa Rica, llegas por primera vez a un mundial, tal vez no lo considerabas tan grande, no, tal vez, o no lo sé, pero llegas a un país como Italia, en Italia vas a ver edificios, uff, de maravilla, unas avenidas impresionantes, iglesias, museos, monumentos, estadios, estadios de primera, donde estuviste, donde ahí estabas, ¿cómo poder mantener el decir, puta, estoy acá?, o sea, tú volteabas a ver, y el único estadio que actualmente se le compara a uno de allá de Italia, en Costa Rica, es el Nacional, con todo respeto lo digo, con todo respeto, realmente, pero, realmente, ¿cómo mantenerte, cómo mantener tus ojos fijos a la concentración que te pedía el profe Bora, realmente? Por eso siempre uno dice que es importante, cuando van a armar un equipo, y quieren armarlo de muchos jugadores jóvenes que no tienen experiencia, siempre va a apostar para el crecimiento de esos, de esos futbolistas, es lo mismo, a nosotros nos pasó lo mismo, en ese mundial, porque teníamos un técnico experimentado, entonces, le voy a poner un ejemplo, y una anécdota, todo eso que usted dice, claro, que a uno lo, aquí decimos, nos apantallaba, nos decía, y mire ese estadio, uy, vea, porque llegábamos a algunas, en pretemporada, nosotros nos fuimos casi que dos meses antes, para el mundial, y hacíamos partidos contra equipos de tercera división, y no se imagina los estadios que tenían, entiende las condiciones que tenían, y uno decía, mira, pero esta es una tercera división, y a veces jugábamos contra esos equipos, y metíamos un gol, y celebrábamos, y nos decía, ahora, no celebren, o sea, no, tienen que darse el caché, la categoría, ustedes son mundialistas, ustedes son, entonces, él nos fue, lavando el cerebro, diciendo, puchi, si es cierto, como que, calmarlos un poquito, exactamente, bajarlos, y darnos nivel, y darnos categoría, porque estábamos jugando contra equipos, de una tercera división, y uno celebraba, entonces, no es como menospreciar o decir, y si no, a ver, o sea, ustedes son mundialistas, entonces, ya le fue dando a uno ese, ese nivel, esa categoría, y dice, ah, no, si es cierto, si es cierto, o sea, como yo voy a estar celebrando un gol en un amistoso, contra un equipo X, y entonces, no, 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 nosotros somos de, y allá sí vamos a celebrar, cuando juguemos contra los grandes, que son igual que nosotros, entonces, es un manejo, y usted tiene mucha, tenés, tenés, tenés toda la razón, al decir, que, claro, uno ve cosas nuevas, y dice, uy, mira, ¿qué es esto?, y se puede, paralizar, e impresionar, entonces, Bora nos dijo, esto es muy normal, esto, que el estadio no los, no los, no los paralice, todo este ambiente, este entorno, esto es normal, y en la vida, se van a topar con mucho de esto, entonces, ya uno decía, ah, sí, cierto, aquí estamos para cosas grandes, y no para que nos ilusione cosas tan, tan, tan banales, y tan pequeñas, y nos enfocamos, y al final, nos enfocamos, y al final pudimos lograr cosas. Roy, ¿cuáles fueron las sedes, de la selección costarricense? En Turín, me acuerdo, estuvimos, sí, ah, sí, ahí jugamos en el, en el, en el Luigi Ferraris. En el Luigi Ferraris, claro. Sí, en el Luigi Ferraris, y, sí, esos, estuvimos en Génova, también, y fue espectacular, fue espectacular, después pude regresar. Pero, si no mal recuerdo, también estuvieron en Milán, en el Giuseppe Beazza. En el Giuseppe, en el Giuseppe, que es Giuseppe y que es, en el Giuseppe o en el, ¿cómo se llama? Sí, no, es que es uno. Sí, el Giuseppe Beazza, que está en Milán. Sí, exactamente. De hecho, juegan los dos allá, si no mal recuerdo, tanto el Inter como el Milán, juegan los dos en el Giuseppe Beazza, y ahí jugaron. Cuando juega el, sí, cuando juega el Inter, es Giuseppe, o al revés. Y cuando juega el otro, es lo mismo. Tiene dos nombres, pero es ahí, ahí es el mismo. Cuando le toca, depende de la sede que le corresponda a cada uno, quién le toca jugar ahí, sí. Claro, claro, claro. Realmente, pues, impresionante, ¿no? Es impresionante, es impresionante eso. Yo digo que, que la diferencia está ahí, ¿verdad? Y por eso es que esos futbolistas respetan tanto, se respetan tanto entre ellos, porque es, es un mundo, es majestuoso, y todos se ven de igual manera, ni menos que, ni más que otros, porque esos escenarios son, son espectaculares, ¿verdad? Claro, 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 por supuesto, es una cosa impresionante, y bueno, Italia, tú lo conoces perfectamente bien, ha sido, tanto de trabajo, como de paseo, y lo conoces, sabes a lo que me refiero, es un país, completamente único, realmente, es uno de mis preferidos, realmente. Sí, la cultura rica, lo que embarga, lo que, lo que, lo que llena a nosotros, después me tocó ir también con, ya un poquito más relajado, con, con, con el Zapriza, estábamos en Suiza, esta temporada, y nos fuimos para ahí, y, y yo digo, Italia es espectacular, pero lo que lo hace más espectacular, es conocer su historia. Ah, yo pensé que las italianas. También. También. Ahí te los va, ahí te los va a quitar el internet, tu esposa. También digo yo. Un saludo, señor, estamos bromeando. Sí, 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 es pura joda, dice, pura, pura, pura broma. Y este, y entonces uno dice, mira, todo esto, lo, lo, lo que embarga, todo esto, la historia, que eso conlleva, es lo que lo hace, más especial, y uno, ha sido un privilegiado, por poder, estar ahí, vivirlo. No, definitivamente, envidia, envidia de la buena, de, por lo menos, de haber pisado esas canchas, de primera, donde actualmente, pues se juegan, Champions League, la Juventus, creo que nueve veces campeón, consecutivos en la Liga de Italia, me imagino que a lo mejor, verás un partido de fútbol de la Liga Italiana, y dirás, yo allí estuve, jugué en ese equipo, realmente, ahí es, ahí estuviste. mi querido Roy, nos queda poco tiempo, realmente, y la pregunta del millón, ¿a qué te dedicas ahora? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Vives de tus, de tus, de tus mansiones, que tienes por allá? ¿A qué te dedicas, mi querido Roy? Mira, no, gracias a Dios, este, estoy, casado, tengo dos hijos, trabajo en, estuvimos trabajando en Zapriza, en la Liga Menor, ya hace, algún tiempo, ahora por la pandemia, está suspendido esto, y es, tenemos, un, programa de, de televisión, que se llama, Deporte Más, donde, ¿Con la Pantera? No me digas que con la Pantera, con la Pantera, con la Pantera, mi querido Richard Smith, lo invitamos para equilibrar un poco, a la Pantera, que es Manu, entonces, porque, está también Eric Lones, ahí, y dicen que hay mucho, mucho zapricista, entonces, equilibramos un poco. Sí, salúdame por favor, a mi querida Pantera, aquí estuvo con nosotros, todavía el, el miércoles, el miércoles, estuvo aquí con nosotros, mi querida Pantera, ya después, me dio la bendición, ya es un tipo, religioso, que bueno, que bueno, que bueno por él, realmente, cada quien sigue su camino, cada quien sigue lo que más le gusta, y él optó por la, por, por, por el lado de, de la paz, de la tranquilidad, y, y se le aplaude, pero, grandísimo, grandísimo jugador, realmente, y, y qué bueno. De mejor persona aún. Entonces, estás en este programa de televisión con Eric, por cierto, con los saludos de mi parte, también con, a mi querido Richard, que bueno, espero que algún día me inviten, a que, por favor, si estás por acá, está su casa. Claro que sí, para que yo les levante un poquito el rating, con muchísimo gusto lo hacemos, no hay ninguno, todo lo que sea con los hermanos Ticos, yo por eso cuando voy a Costa Rica, digo, pura vida, pura vida, madre, pura vida, y bueno, ahora sí que mi querido Roy, viene en épocas mundialistas, y van, tres equipos, y, el, el cuarto equipo, tiene un repechaje en Oceanía, que si no lo ganas, es porque definitivamente, mejor ya salte, y dale, dale el chance a otro equipo, pero, vamos a hablar de cuatro, cuatro selecciones, dime cuál va a ser la uno, y quién va a ser el cuarto. Costa Rica, Costa Rica se va a meter, y Honduras va a ser el cuarto. ¿Y el uno y el dos? Costa Rica va a ser uno. Ah, Costa Rica. Costa Rica uno, el cuarto. Sí, 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 se va a meter, y México, y Estados Unidos. O sea, tú vas por, Costa Rica, México, Estados Unidos, y el cuarto viene siendo? Honduras, creo. Honduras. Pues está, sí, 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 igual ha evolucionado mucho, y vos sabes que cuando, cuando inicie este, porque hay muchas generaciones, dicen que las generaciones duran diez años, pero, de ahí no habíamos visto los equipos últimamente, Panamá tuvo una generación espectacular, que estuvo ahí a, a casi nada de meterse con, con Julio, de ir al Mundial, Julio Valdés, y no lo lograron, que se metió a Estados Unidos, pero bueno, esas son las selecciones que, que me parece, en el área que están, más sólidas, verdad, no he visto las del Caribe, que siempre se meten ahí algunas. Precisamente, esto te iba ya a comentar, realmente, Jamaica ya llegó, ya estuvo, y hay que, hay mucho, Trinidad igual, Trinidad y Tobago, siempre pelea. Sí, los, los isleños, poco a poco, ahí están subiendo su nivel, Jamaica, Trinidad y Tobago, y hay muchos jugadores, que juegan en la liga inglesa, de esas dos equipos. Sí, les da, les da crecimiento, perdón, les da, les da mucho crecimiento, el roce que tienen internacional, antes era, no era tan así, verdad, no era tan así, antes estaba, Rommel Fernández, por ejemplo, de Panamá, en España, punto, y entonces, esa era la referencia, después, hoy, hay muchos jugadores, en, jugando internacionalmente, en Colombia, en la MLS, en Europa, y así han estado todas las selecciones, y sobre todo, las del Caribe, también, tienen esos, como tienen esa facilidad, juegan en, en la liga inglesa, juegan en, en, en esas ligas que, tal vez no son tan competitivas, pero que, les dan, el roce diferente al área, y se, y se complica, se complica, siempre es difícil. Sí, sí, realmente. Pero, pero normalmente, las selecciones tradicionales, terminan, eh, asumiendo, a menos de que tengan, un muy mal año. Sí, eh, tú bien comentaste ahorita, que, una generación dura 10 años, la generación de Costa Rica, ¿cómo va? Porque ya está de salida, Brian Ruiz, ya está, ya está de salida, Saborío, eh, Borges, Celso, Celso, Celso Borges, el hijo de, de, del, 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 de Guimaraes, eh, ya está, entre azul y buenas noches, ¿cómo va ese proceso costarricense? ¿Cómo van esos jugadores? Eh, obviamente, vamos a excluir a Keylor Navas, que es el referente. Uh-huh, sí, bueno, no ha sido, no ha sido fácil, yo creo que, que Ronald, eh, que le ha tocado también difícil, porque recién lo agarra, el, el, el equipo, y, y tuvo que pararse por el tema de la pandemia, pero que, eh, como él tiene, eh, siempre ha sido, ha estado ahí de interino, y conoce muy bien, eh, esta nueva camada, esta nueva generación que, que viene, los va a ir ahí, eh, metiendo de a poquito, porque la experiencia, bueno, y, y vos jugaste también, eh, me ha dicho que, que los cambios no pueden ser abruptos, que es paulatino, que siempre se necesita la experiencia, e ir metiendo ahí los, los jóvenes para que vayan creciendo, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, es que aquellos ya no sirven, esos están muy viejos, y, y siempre, eh, suman, tanto dentro, eh, como fuera de la cancha, entonces yo creo que sí lo ha llevado, lo ha llevado bien, eh, me parece que hay jugadores como, que pueden formar partes, eh, tomando nivel, como Jimmy Marín, como Gerson Torres, hablo de, de esos jugadores, eh, jóvenes, y esos que tienen, digamos, eh, tantos años, no tienen, no son tan viejos, sino que han estado en una selección que llegaron muy jóvenes, como el Pipo González, por ejemplo, eh, como Calvo, que están ahí, como Kendall Washington, o sea, sí son ya maduros, pero que todavía pueden, le dan cuerda, ya el más grande es Brian, ¿verdad? Que si está en buenas condiciones, puede ayudar mucho, el Saborío, sí, ya, ya no estaba, por eso yo creo que puede aparecer, eh, Moya, que es como el nueve más parecido a, a, a lo que nos, a lo que nos gusta, eso, eh, por ahí, por ahí va el tema, que bueno, que bueno, quiere decir que Costa Rica, prepara ya sus armas, para esta nueva eliminatoria, para Qatar 2022, si no me equivoco, mi querido Roy, el tiempo se nos fue, el tiempo voló, me imagino que te la pasases, a toda madre, como decimos en México, espectacular, a toda madre, pura vida, la pasamos ahí, pura vida, pura vida, pues, te quiero agradecer mucho, mi hermano, por darnos la oportunidad, de platicar, de, de poder, eh, entablar una conversación, futbolísticamente, hablando, padre, chévere, bacana, como dicen en Colombia, eh, realmente, me la pasé, genial, 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 genial. No, 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 al contrario, yo, eh, también lo, lo disfruté mucho, como, como bien decías, que normalmente, uno, este, recordar es volver a vivir, y por supuesto, que a uno le da, en ocasiones le da nostalgia, pero que también, eh, dice, mira, si es cierto, mira, esto lo viví, esto lo disfruté, y, y la pasamos, la pasamos muy bien. Sí, te agradezco mucho, bueno amigos, pues esto fue, leyendas del deporte, desde Costa Rica, con nuestra leyenda, de hoy en turno, Roy Myers, aquí, para ustedes, para toda Latinoamérica, haciendo historia, con la historia, muchísimas gracias, que pasen buenas noches, y nos vemos el lunes, el lunes, a las seis de la tarde, tenemos, a un espectacular luchador, obviamente, de la, de la lucha libre mexicana, y a las ocho, siete de allá de Costa Rica, tenemos, a Jorge Deli Valdés, ex compañero, allá en la MLS, una leyenda, del fútbol panameño, que pasen muy buenas noches, Roy, un fuerte abrazo, mi hermano, cuídate, seguimos, estamos en contacto, seguimos en contacto, te mando un fuerte abrazo, cuídate. Saludos igual, saludos.